Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujer viejo pobre y muy sincero con el corazón Yo soy un mujer viejo pobre y muy sincero con el corazón Yo soy un mujer viejo pobre y muy sincero con el corazón Yo soy un mujer viejo pobre y muy sincero con el corazón Yo soy un mujer viejo pobre y muy sincero con el corazón Yo soy un mujer viejo pobre y muy sincero con el corazón Yo soy un mujer viejo pobre y muy sincero con el corazón Yo soy un mujer viejo pobre y muy sincero con el corazón Yo soy un mujer viejo pobre y muy sincero con el corazón Yo soy un hombre viejo pobre y muy sincero con el corazón Yo soy un mujer viejo pobre y muy sincero con el corazón Yo soy un mujer viejo de uno Yo soy un mujer viejoでき No me importa lo que piensa la gente de mí Si traigo el perro de alguna manera Porque me gusta traerlo así Yo porque escucho ese tipo de música Si la quiero escuchar, oír Si ya todo lo quiere de mí Tienes tranquilo que no se os sienten ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Au! 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 No me importa lo que piensa la gente de mí Si traigo el perro de alguna manera Porque me gusta traerlo así Yo porque escucho ese tipo de música Si la gente me gusta oír No me importa lo que piensa la gente de mí No me importa lo que piensa la gente de mí No me importa lo que piensa la gente de mí No me importa lo que piensa la gente de mí No me importa lo que piensa la gente de mí No me importa lo que piensa la gente de mí No me importa lo que piensa la gente de mí Dime tu hermano, si te va a amar Si dime quién es que tú y yo soy Si tú no me besas yo me vuelvo Pongo cuando roto me alojaré Tú me vas a querer, dime, dímelo, dime a ver Si tú te puedes vender, tu corazón Si dime el precio que te pagaré Fuera lo que pueda, no importará Tu caso es que yo te amo a mí I've been watching you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Pasa mejor, pase! Aquí está, aquí está A ver No no, pero mira... cuál... Este, no éste esté... ¿Cómo se ve? ¿Unyse? Llévala su trebeí hoy... Muchas gracias.